Hace 5000 años el mundo estuvo a punto de ser destruido por las sombras, sin embargo un misterioso faraón encerró toda la oscuridad en 7 artículos mágicos que más tarde serían conocidos como los artículos del milenio y desapareció. En la época actual un joven llamado Yugi Moto obtiene uno de esos artículos, el rompecabezas del milenio, desencadenando que el espíritu de aquel faraón sin nombre viva dentro de él. Y así es como comienza esta serie que tiene como objetivo el vender cartitas para niños y que con cada generación se va haciendo el juego más confuso y más caca. Como les comenté en este mundo existe un juego muy popular llamado Duelo de Monstruos que al principio no tenía mucho sentido y se basaba únicamente en quien se inventaba los mejores efectos. Como es obvio nuestro protagonista es un crack en este juego y posiblemente se deba a que en vez de tomar clases él y sus amigos se la pasan jugándolo. Pero en uno de estos juegos otro de sus compañeros que se ve notablemente mayor y que aparte es un multimillonario y no tiene mucho sentido que tome clases con ellos, escucha que el abuelo de Yugi tiene una tienda de cartas y una de esas cartas es el rarísimo dragón blanco de ojos azules. Es así que Kaiba va a la tienda del abuelo para negociar que le entreguen al dragón pero el abuelo se rehúsa porque esa carta significa mucho para él. Y posiblemente también sea porque Kaiba en vez de ofrecerle una buena suma de dinero lo ofrece un maletín con un montón de cartas de mierda. Haciendo que Kaiba se vaya muy enojado de ahí. Después de eso Yugi se encuentra a su abuelo totalmente abatido y este le dice que fue porque Kaiba lo venció en un juego de cartas para niños y le quitó su dragón. Ahora imagínense el impacto de Yugi al verlo ahí tirado y que este le diga eso. No cabe duda que este señor es un exagerado. Uno pensaría que lo golpearon o algo así pero no, solo perdió en un juego de mesa. Yugi se recalienta y procede a enfrentar a Kaiba y es aquí donde vemos por primera vez su sexy transformación. Lo más importante de este enfrentamiento es ver el sistema de hologramas que implementó Kaiba. Que Kaiba ya tenía tres dragones de ojos azules y solo que era el del abuelo para que no fuera usado en su contra. Y que Yugi termina venciendo a Kaiba reuniendo las cinco piezas de exodia en su mano. Cosa que le vino muy oportuna porque de otra jamás lo hubiera podido vencer. Y además de vencerlo, este Yugi más alto y más sexy usó un poder oscuro para mandar parte de su mente al reino de las sombras. Debido a que Yugi se hizo muy popular por vencer a Kaiba en un duelo a pesar de que no había cámaras ni nadie más presente que fuera testigo de lo que pasó. Yugi es contactado por Maximilian Pegasus, un multimillonario excéntrico quien es el inventor del duelo de monstruos. Pegasus reta a Yugi a un duelo y se revela que él posee otro de los artículos del milenio, el ojo del milenio. Y como tiene mucho interés en obtener el rompecabezas de Yugi, secuestra a su abuelo y lo fuerza a participar en su torneo en el reino de los suelistas. A pesar de que hubiera sido más fácil ir a la casa de Yugi y robárselo, pero bueno, ya saben cómo son los ricos. Es entonces que Yugi, junto con sus amigos, partirán a ese lugar para ganarse las 10 estrellas, acceder al castillo y retar a Pegasus a un duelo. Y en esta aventura vamos a conocer a muchos personajes secundarios, como Joey Wheeler, el mejor amigo de Yugi quien también quiere ganar el torneo para cobrar el premio y poder pagar la operación de los ojos de su hermana. A Thea y a Tristan, quienes son otros dos amigos de Yugi quienes solo servirán de porristas. Vamos a ver también a este chico que le gustan mucho los insectos, a este otro chico que le gustan mucho los dinosaurios, a este chico que le gustan mucho los pescados, a este grupo de chicos que les gustan mucho los zombies, a este chico que es una clara burla al estereotipo americano, a esta chica que tiene el discurso de demostrar que las niñas también pueden jugar cartitas para niños a pesar de que todos los dolores que tiene los termina perdiendo. Incluso ante Thea a la que jamás habíamos visto jugar este juego. A estos gemelos pelados que hablan todo en rima y convierten el lodo de monstruos en un juego de mesa de laberintos y a muchos otros más. Los momentos a destacar son cuando Yugi se encuentra con otro de sus amigos de la escuela, quien casualmente también posee un artículo del milenio y hace que todos sus amigos se conviertan en cartitas. Otro de los momentos es cuando Joey vence al chico dinosaurio y obtiene al dragón negro de ojos rojos. Y cuando Yugi se encuentra con una versión maligna de Kaiba, quien es la parte maligna que él mandó al reino de las sombras en el primer capítulo. Ah, cierto. No te conté qué pasó con Kaiba después de que perdió su duelo. Pues resulta que ahora se ha calmado un poco y a pesar de que sigue obsesionado con volver a enfrentar a Yugi y vencerlo, se concentra más en desarrollar un dispositivo que te permite tener duelos de forma más práctica sin tener que subirte a una base, el cual se llama Disco de Duelos, por su forma de disco y porque te permite tener duelos. Sin embargo, Pegasus también tiene algo planeado para Kaiba, ya que hace que sus hombres vayan a él apuntándole con sus dedos. Y como Kaiba le tiene fobia a los dedos de las demás personas, decide saltar al vacío arriesgando su vida. Kaiba, como si fuera Batman, llega a una base secreta donde se da cuenta que sus sistemas han sido hackeados por el mismo Maximilion Pegasus. Además de que los miembros de su consejo están trabajando ahora para él. Y te preguntarás, ¿cuál es el plan de Pegasus con Kaiba? Pues básicamente se quiere apropiar de sus sistemas de hologramas para poder combinar la tecnología de estos junto con la magia de los artículos del milenio, para llevar a cabo un plan que veremos más adelante. A pesar de que hubiera sido más fácil ir personalmente con Kaiba y amordazarlo para hacerlo firmar los permisos que lo autoricen para usar sus dispositivos, este hombre decide sabotearlo y secuestrar a su hermano menor para que éste tenga que ir a la isla y tengan que retarlo a un duelo nuevamente. Cosas de ricos. Y finalmente Kaiba se encuentra con nuestros protagonistas, vence a Joy en un duelo y parte a hablar con Pegasus, donde se da cuenta que el alma de su hermano está capturada en una carta, y Pegasus le dice que solo ganándole se la entregará. Pero para esto primero deberá vencer a Yugi en un duelo, así que Kaiba, quien se la ha pasado dando vueltas, regresa con Yugi y ambos tienen su segunda batalla. Y a pesar de que en esta ocasión sí se notaba la superioridad de Yugi, Kaiba lo amenaza con que si le gana, se suicidará. Pero recordemos que quien tiene los duelos por Yugi es este sexy hombre, y a él no le importa la vida de Kaiba. Él sabe que lo más importante del mundo es ser el mejor en un juego de cartas para niños, así que procede a atacar. Pero es detenido por el verdadero Yugi y Kaiba gana el duelo, siendo la primera derrota oficial de Yugi en la serie. Anótenlo, porque esto casi nunca pasa. Kaiba entra al castillo y reta a Pegasus, pero ahora él es derrotado por él y su alma es encerrada en una carta. Y después de que Yugi hiciera un berrinche por no poder controlar el espíritu que vive con él, los chicos entrarán al castillo, pero antes deberán enfrentarse entre sí para ver quién se lleva el premio y quién tendrá la oportunidad de enfrentarse al final boss. Yugi se enfrenta a la chica arpía y la derrota, Joey se enfrenta al chico estereotipo de los americanos y lo derrota, y en la final se encuentran los dos amigos, y como Joey quiere el premio a toda costa para la operación de su hermana y Yugi quiere enfrentar a Pegasus a toda costa para recuperar a su abuelo, ambos dan todo de sí y comienza un bonito montaje. Pero al final, Yugi hace trampa cuando Joey usa el efecto de su mago del tiempo, el cual siempre le había funcionado haciendo que los monstruos de sus adversarios se vuelvan más viejos o se conviertan en cenizas, pero como en esta ocasión se enfrenta al protagonista y no a cualquier personaje secundario, su mago al volverse más viejo también se vuelve más fuerte y Yugi gana el duelo. Pobre Joey, te robaron la victoria, solo esperemos que esto no vuelva a pasar más adelante. Pero no se preocupen, ya que Yugi le dice a Joey que le va a regalar el dinero del premio, ya que él lo único que quiere es salvar a su abuelo, a pesar de que hubiera sido mejor que se lo hubiera dicho antes de comenzar el duelo para que Joey no se tuviera que preocupar y le hubiera dejado el camino fácil a Yugi, pero bueno. Ya sabe cómo son los Rick, ah, bueno, Yugi es el prota. Así que por fin vemos la batalla final, donde Yugi no se encuentra muy contento ya que Pegasus hace trampa con su ojo del milenio viendo las cartas que Yugi saca, y obviamente el único que puede hacer trampas en esta serie es él, así que crea una estrategia un poco inverosímil donde él y su contraparte van cambiando cada turno para que Pegasus no sepa cuáles son las cartas que están en el tablero, a pesar de que Yugi y su contraparte tampoco lo saben y eso resultaría muy poco útil al momento de crear una estrategia, aparte, ¿qué tal si la carta que saca es una carta mágica y la pone como carta monstruo o viceversa? ¿No sería en contra de las reglas? Ah, no, ya me acordé. A Yugi no le importan las reglas. Y después de mucha emoción y cinco episodios, Yugi gana. Después de eso, todos regresan a la normalidad y Yugi y sus amigos descubren el verdadero plan de Pegasus, que como les conté, era combinar la tecnología de Kaiba con el poder de los artículos del milenio para regresar a la vida a su amada prometida. Y también se encuentra en un hombre egipcio quien posee otros dos artículos del milenio y este les cuenta que él fue quien le dio el ojo a Pegasus y que todos los monstruos del juego son la representación de los monstruos que existían en el antiguo Egipto y que eran usados por los faraones para tener sus enfrentamientos convocándolos a través de lápidas. Y esto únicamente se los cuento porque va a tener importancia en los eventos futuros de esta serie. Y mientras esto pasaba, Bakura, quien es el compañero de Yugi quien también posee uno de los artículos del milenio, reta a Pegasus a un duelo y también lo vence, y le roba su ojo del milenio. Escena que en el manga y en la versión no censurada era más explícita. Antes de terminar la temporada, aún tenemos algunas aventuras de Yugi y sus amigos, como cuando Yugi se enfrenta con esta niña fastidiosa que quiere recuperar al dragón que le dio su abuelo al abuelo de Yugi, o como cuando entran a un mundo virtual desarrollado por Kaveo para derrotar a los ejecutivos que se vendieron a Pegasus, o como cuando se encuentran con este otro sexy sujeto quien desarrolla una versión del duro de monstruos pero con dados. La trama de esta segunda temporada comienza cuando Yugi es citado por esta chica quien es la doña de un museo egipcio. Ella le cuenta que él en realidad es un faraón que existió hace 5 mil años. Además, le dice que hay un grupito de personas que se dedican a conseguir las cartas más raras del juego y deben ser detenidos. Además, esta misteriosa mujer también cita a Kaveo para enseñarle esta tabla y explicarle que la rivalidad de él y Yugi lleva generaciones y que una vez tuvieron un enfrentamiento que fue crucial para la historia de todo el mundo. Y como a Kaveo no le interesa ninguno de estos discursos, Ishizu se ve en la necesidad de entregarle a Obelisco el Atormentador, quien es una de las 3 cartas de los dioses egipcios que también están siendo buscadas por los cazadores raros, ya que ellos ya poseen 2 de ellas. Y como a Kaveo solo le importa este juego de cartas para niños, decide crear un torneo en plena ciudad donde modifica las reglas del juego para que tengan un poquito más de sentido. También les otorga nuevos discos de duelos, que a pesar de que ya no tienen forma de discos, siguen sirviendo para tener duelos. Y también incluye que quien derrota a su oponente, tiene el derecho de llevarse su carta más rara, esto con la utilidad de que si derrota a alguno de estos cazadores, les podrá quitar su dios egipcio. Y también su carta localizadora, que es como la nueva versión de las estrellas de la temporada pasada, y quien consiga 6, podrá acceder a las finales del torneo. Así que a lo largo de esta temporada, vamos a ver exactamente lo mismo de la temporada pasada, incluyendo a muchos de sus personajes, como al chico que le gustan mucho los insectos, al chico que le gustan mucho los pescados, al chico estereotipo americano, a la chica arpía, pero también vamos a ver a nuevos personajes, como al chico que finca ser un psíquico, a este que es un payaso con la cara desfigurada, a este mismo poseído, a esta versión barata de los gemelos pelados y más. Pero aún no te he contado quién es el villano de esta historia, y es nada más y nada menos que el líder de los cazadores raros, Marikishtar, quien es el hermano de la dueña del museo egipcio y quiere ante todos los ídolos egipcios para vengarse del faraón, puesto que cuando él era niño, tenía prohibido salir de su casa, ya que el deber de su familia era cuidar la tumba del faraón para cuando éste regrese. Pero como eso nunca pasó, se hartó, mató a su padre y huyó en su motocicleta facherísima. Además tiene el poder de controlar las mentes de la gente, ya que tiene en su posición el centro del milenio, así que a lo largo de la temporada va mandando a sus esbirros a derrotar al faraón. Y como también es fanático de la saga del juego del miedo, todos los duelos tienen un toque sádico. Por ejemplo, en el duelo contra este payaso, el que perdiera también iba a perder las piernas, aunque en la versión americana dijeron que serían teletransportados al reino de las sombras. O en el duelo contra la copia de los gemelos pelados, donde el que perdiera iba a caer de un edificio muy alto, aunque en la versión americana dijeron que caerían al reino de las sombras. O como en el duelo contra Joey, donde el que perdiera sería arrastrado al fondo del mar. Bueno, aquí sí no modificaron nada, pero llegaremos a ese duelo más adelante. Al mismo tiempo que el faraón estaba cazando a los cazadores raros, Joey también estaba teniendo sus duelos para entrar al torneo, y como ya no tiene la motivación de ganar para apagar la operación de su hermana, su nueva motivación será que cuando su hermana recupere la vista, lo primero que vea sea a él triunfando en el mundo de los duelos. Así que se va enfrentando a los personajes que derrotó Yugi en la temporada pasada. La mala noticia es que perdió a su dragón negro de ojos rojos contra este tipo que tiene un deck de exodia, pero después Yugi lo recuperó, aunque Yugi le dijo que se lo quedara, ya que a él le gustaría recuperar su dragón ganándole en un duelo. Lo más destacado de estos duelos es cuando Yugi se enfrenta al mismo poseído por Maric, quien posee a otro de los dioses egipcios, Slifer el Celestial, y como Yugi gana el duelo, Yugi consigue su primer dios egipcio, y otro de los momentos es cuando Maric conoce a Bakura y hacen un trato, los dioses egipcios por los artículos del milenio. Es así que nuestros protagonistas consiguen las 6 cartas localizadoras, pero antes de ir a la sede del torneo, Maric se da cuenta que la debilidad de Yugi es su amor por sus amigos, así que secuestra a Tea para atarla a una silla y controla la mente de Yugi para que combata contra él, y como les comenté, el que pierde el duelo queda al fondo del mar, y para que Yugi no se rehúse a tener el duelo o le habla a la policía, le dice que si lo hace, una caja inmensa y pesada que iría y aplastaría a Tea, y me imagino que la mandaría al reino de las sombras o algo así. Así que los dos amigos tienen su segundo enfrentamiento. Al final del duelo, Yugi saca al dragón negro de ojos rojos de Yugi para hacerlo entrar en razón, y lo logra, y Kaiba salva a Tea lanzándole al cazador raro una cartita que como sabemos en este anime, es como si te dispararan con una escopeta. Así que al final, Yugi se sacrifica para que Yugi se salve, y tenemos la segunda derrota oficial de Yugi, pero Yugi, en vez de tomar la llave que justo se liberó y correr para liberar a Yugi, hizo todo lo contrario, y cuando da el tiempo límite, las anclas de los dos amigos caen al agua y los hunde a ambos. Pero dentro del mar, Yugi logra liberar a Yugi y lanzarlo a la superficie, y justo en ese momento, la hermana de Yugi, quien estaba presenciando el duelo, se quita la venda de sus ojos y se arroja al mar para salvar a su hermano. Cosa que es bastante irresponsable de su parte, que tal si le tienen que volver a operar, le da una infección o algo así. Pero bueno. Ambos amigos se salvan, y la hermana de Yugi le dice que está orgullosa de él, así que ahora sí, todos los chicos parten a las finales del torneo de Kaiba, donde veremos quiénes fueron quienes lograron conseguir las cartas localizadoras, y entre ellos están Yugi y Yugi, como ya vimos. Obviamente, tampoco podía faltar Ceto Kaiba, ya que él organizó el torneo. También está Bakura, quien a la mera hora derrotó al grupo de chicos zombies y les quitó todas sus cartas. También veremos a la chica arpía, de quien no vimos ni un duelo en todo el torneo. También está este tipo grande y pelado que se hace pasar por Maric, el propio Maric, quien se hace pasar por un chico cualquiera. E incluso Ishizu Ishtar, que no teníamos ni idea que iba a participar en el torneo. En la primera ronda se enfrentan Yugi contra Bakura, y Yugi gana. Joy se enfrenta contra el falso Maric, quien tiene una réplica china del último dios egipcio. Y como los dios egipcios no les gusta la piratería, terminan aturdiendo a los dos dulistas. Y como si fuera combate de box, ganaría quien se pusiera de pie primero. Luego tenemos el combate del verdadero Maric contra Mai, donde se nos revela que así como Yugi y Bakura, Maric también posee una entidad maligna proveniente de su artículo del milenio, que ahora lo controla por completo. Así que al final, el nuevo Maric derrota a Mai y manda su alma al reino de las sombras. Y por último tenemos el duelo de Kaiba contra Ishizu. Ah, por cierto, no les conté, pero ella posee el último artículo del milenio, el collar del milenio, que tiene como poder ver el destino. Así que obviamente este duro lo tendría ganado ella, ya que vería todas las jugadas que haría Kaiba a futuro. Pero como Kaiba es rico y no le importan las reglas ni la magia, de todas formas termina derrotando a Ishizu. Y aquí termina la temporada, dejándonos picados para saber quién ganará el torneo. Si tan solo la serie tuviera el nombre de su protagonista, podríamos saberlo, pero pues bueno. Ah, cierto, como el verdadero Maric se encuentra enojado porque el nuevo Maric le quitó su cuerpo, habla con Bakura para que lo ayude a derrotarlo. Pero el Maric más malo es el que gana y se queda con la sortija del milenio de Bakura. Y también en un momento vemos al hombre egipcio que apareció al final de la temporada pasada para decir a Yugi que ahí se encuentran los siete artículos del milenio y que es su responsabilidad reunirlos todos. Recapitulemos, Yugi ahora posee rompecabezas del milenio, el collar que le fue donado por Ishizu, la llave y la balanza que le dio el hombre egipcio. Maric posee el cetro y la sortija del milenio, y Bakura aún posee el ojo del milenio de Pegasus. La historia de nuestros protagonistas continúa cuando el globo en el que viajaban llega a una de las sedes de Kaiba Corp. Pero al momento de llegar, los chicos son atrapados en un mundo virtual, donde vamos a conocer a los villanos de esta saga, los Cinco Grandes, quienes son los ejecutivos que se vendieron a Pegasus en la temporada 1 y a quienes ya habían vencido en una trama similar. Aunque en esta ocasión vamos a ver más explotado este concepto de mundo virtual. El objetivo de los Cinco Grandes es apoderarse de los cuerpos de los protagonistas y así poder escapar de ese mundo, y para eso deben vencerlos en un juego de cartas para niños. Además, se agregan nuevas reglas que únicamente sirven para que los protagonistas saquen a su carta insignia justo cuando estén a punto de ser derrotados. Así que los Cinco Grandes separan a los protagonistas y uno a uno se van enfrentando con ellos. Yugi se enfrenta contra este sujeto que era vicepresidente de la compañía y gana. Tea se enfrenta contra este otro sujeto, quien era el contador de la compañía y le gustan mucho los pingüinos. Y Tea gana, siendo el personaje con más porcentaje de efectividad de toda la serie, ya que oficialmente ha ganado todos los duelos que ha tenido. Sí, ya sé que únicamente han sido dos, pero no te fijes en eso. Joey se enfrenta contra este tipo, quien era el abogado de la compañía y también termina venciendo. Pero lo malo viene cuando los tres personajes más inútiles de la serie se enfrentan contra el cuarto grande, quien era el vicepresidente de tecnología de la compañía. Y como la hermana de Joey no sabe tener duelos, Tristan se sacrifica para salvar a los otros dos. Así que este señor se apodera de su cuerpo y Tristan ahora vive en el cuerpo de este monorobot virtual. Pero la trama más interesante de este arco la tiene Seto Kaiba, ya que él en vez de enfrentarlo con uno de los cinco grandes, lo llevan junto a su hermano Mokuba a ver una serie de metrajes y proyecciones 3D que hablan acerca de su pasado. Así que conocemos su historia. Resulta que Seto Kaiba, antes de ser el multimillonario arrogante que todos conocemos, era únicamente Seto, un huérfano que vivía con su hermano Mokuba en un asilo adoptivo. Hasta que un día, Gozaburo Kaiba, el magnate, hombre de negocios, campeón de ajedrez y dueño de media ciudad peluche, se presenta en el orfanato donde estaban los chicos para hacer un donativo y tomarse unas fotos. Pero en ese momento es interceptado por Seto, quien lo reta a un dolo de ajedrez, diciéndole que si él gana, los adoptaría a él y a su hermano. Además, no puede rechazar la propuesta, ya que si lo hace, le va a contar a todos que le dio miedo perder contra un niño. Así que acepta y Seto gana el duelo. Así que los chicos son llevados a la mansión Kaiba, donde Gozaburo se encarga de que Seto se la pase estudiando para que algún día él herede la compañía. Pero las lecciones son cada vez más difíciles y más intensas. Además, Seto no tiene mucho interés en heredar una compañía que se dedica a la fabricación y venta de armas militares. Él prefiere desarrollar tecnologías encaminadas al entretenimiento, como ya vimos en la temporada 1 cuando desarrolló el disco de duelos. Y un día, Gozaburo le presta a Seto 10 millones de dólares con la condición de que tiene que regresarle 10 veces más esa cantidad. O de lo contrario, lo devolverá al orfanato. Así que Seto compra el 51% de una compañía que se preocupaba mucho por sus trabajadores y como en el mundo de Yu-Gi-Oh! existen más reglas para los duelos que leyes laborales, obligan al presidente de la compañía a despedir a todos los trabajadores, a menos de que le compre su porcentaje 10 veces más caro de lo que cuesta. Y así Seto recupera su dinero. Por lo que ahora su objetivo será apoderarse de la empresa de su padrastro. Así que convence a los cinco grandes para que compren partes de la compañía y así quedarse con el 51%. Pero Mokuba los delata y Seto se enoja muchísimo con él e incluso lo golpea. Después de esto, Gozaburo confronta a todos y les dice que con el 2% de Mokuba nunca le podrán quitar la compañía. Pero en ese momento Mokuba revela que siempre estuvo trabajando para Seto y solo querían darle una falsa sensación de seguridad para quitarle todo. Además, el que en realidad estaba filtrando la información era el mismo Seto. Así que Gozaburo, de la humillación, abandona la compañía y nadie jamás volvió a saber nada de él. La neta, esta parte sí estuvo muy confusa y no la entendí muy bien que digamos, pero yo digo que fue así. Ahora sí, ya en el presente el ejecutivo que había tomado el cuerpo de Tristan secuestra a Mokuba y Seto corre a salvarlo. Pero en ese momento se aparece el último de los 5 grandes y lo reta a un duelo. Pero Kaiba termina ganando fácilmente y sigue buscando a su hermano. Y es aquí donde conocemos al verdadero villano de esta primera parte. Noa, quien es el primer y verdadero hijo de Gozaburo Kaiba. Aparte de tener el diseño reutilizado de la primera versión de Kaiba. Y está resentido con Seto porque antes él era quien iba a heredar la compañía. Pero debido a un accidente su cuerpo terminó en graves condiciones y su padre decidió pasar su mente a un mundo virtual hasta que encontrara la manera de sacarlo de ahí. Pero con el paso del tiempo Noa se fue decepcionando de ese mundo ya que no podía hacerle daño a los cachorros y todos los mobs del juego solo tenían respuestas predeterminadas que se repetían constantemente. Y además, con el paso del tiempo su padre fue visitándolo cada vez menos y como ya vimos esto se debe a que por esos tiempos Gozaburo ya había adoptado a Seto y a Mokuba y ahora dedicaba su tiempo para educarlos a ellos. Entonces Noa manipula el mundo virtual para hacerle creer a Mokuba que Seto ya no lo quiere más y está harto de él así que Mokuba se pone triste y toma como hermano a Noa haciendo que cuando llegue el verdadero Seto este ya no le haga caso. Mientras eso pasa Yugi y Joy se enfrentan contra los cinco grandes en el cuerpo de Tristan para derrotarlos de una vez por todas y recuperar el cuerpo de su amigo y ambos logran vencer. Y Kaiba se va por su lado y procede a enfrentar a su malvado hermanastro. La mala noticia es que en medio del duelo Noa hace un berrinche y convierte en piedra a Seto así que Yugi como es el protagonista le roba su lugar y continúa con el duelo. En medio del duelo Noa iba convirtiendo a los demás amigos de Yugi en piedra Oh no, lo tocó la saliva de Dabura que asco Pero al final este vence a Noa y todos regresan a la normalidad. Lo malo es que Noa toma el cuerpo de Mokuba y logra salir del mundo virtual así que manipula los controles para que ese mundo virtual sea destruido en media hora. Y cuando estaba a punto de escapar recuerda que la única persona que lo trató bien fue el mismo Mokuba así que se arrepiente de lo que hizo y va a parar la destrucción pero cuando llega ya es demasiado tarde puesto que Marikishtar quien toda esta primera parte hizo todo lo posible para que se acabara el relleno estropeó los controles y ahora Noa no puede hacer nada así que vuelve a entrar al mundo virtual para salvar a Yugi y a sus amigos comentándoles la ubicación de la única salida. Pero en ese momento también conocemos al verdadero villano y ahora sí de esta primera parte Gozaburo Kaiba quien después de ser humillado por Zeto también metió su mente en este mundo virtual esperando a que Zeto llegara y así poderle quitar su cuerpo. Pero antes lo reta a jugar un juego de cartas para niños y a pesar de que este hombre nunca estuvo interesado por los juegos de mesa más que por el ajedrez a Zeto le cuesta mucho trabajo vencerlo ya que para terminarlo de chingar Gozaburo posee un deck de Exodia ¿Lo recuerdan? Fue con las cartas con las que Yugi venció a Zeto en el primer capítulo ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! Ah, pero este no es cualquier Exodia este es Exodia Necros quien es casi indestructible y cada turno se va haciendo más poderoso ya que se alimenta de las piezas originales de Exodia que están en el cementerio pero Zeto inteligentemente logra quitar las piezas del cementerio y Exodia Necros muere y Gozaburo pierde el duelo pero como este señor no se anda con mamadas se convierte en esta cosa gigante para chingarse al Zeto pero en ese momento llega Yugi para salvarlo aunque tampoco es suficiente ya que el mundo virtual está a punto de ser destruido así que llega la última esperanza Noa quien se convierte en esta cosa rara y logra contener a Gozaburo el tiempo suficiente para que todos escapen y afortunadamente lo logran la mala noticia es que Noa muere o bueno digamos que va al reino de las sombras pero no se preocupen ya que en el siguiente capítulo nadie recordará que todo esto pasó porque como les comenté esta saga no fue más que un relleno que únicamente sirvió para darle más profundidad al personaje de Zeto Kaiba así que ahora sí ya todos listos sanos y salvos continúan el torneo y por fin conoceremos quién se queda con los tres dioses egipcios como les había comentado todo lo que vimos en la parte 1 en realidad no sirve de mucho ya que en ningún momento de esta segunda parte se menciona todo lo ocurrido y nuestros protagonistas parecen nunca haber vivido eso así que regresamos a donde nos quedamos el globo de Kaiba llega a otra base de la compañía donde se disputarán las semifinales y finales de este torneo Yogi Joy Maric y Kaiba son los únicos que pasaron a la etapa semifinal y para decidir cómo serán los siguientes enfrentamientos los cuatro tienen un duelo Roger Rumble muy divertido donde los dos primeros que pierdan se enfrentarán y los dos que ganan también como es de esperarse todos quieren tener su siguiente enfrentamiento contra Maric Yugi lo quiere para no dejar que más de sus amigos se pongan en peligro y para eliminar la amenaza de una vez por todas Kaiba lo quiere porque quiere obtener su dios egipcio para después enfrentarse a Yugi y derrotarlo y convertirse en el duelista más fuerte del mundo con los tres dioses egipcios y Joy lo quiere porque quiere vengar y salvar a su amiga Mai quien después de su duelo contra Maric quedó en una especie de coma inducido por el reino de las sombras así que el primero en perder termina siendo Maric y ahora los que restan jugarán a ver quién de ellos es el mejor para perder y quién creen que es el mejor perdiendo así que tenemos el primer duelo de la semifinal Joy Wheeler un chico que cuando comenzó la serie no sabía nada de esto de las cartitas y los puntitos sin embargo con el paso del tiempo duro entrenamiento y un poco o mucho de suerte logró quedar en la final del reino de los sulistas y ahora se encuentra en la semifinal de Ciudad Batallas contra Maric un psicópata que cuando era niño solo anhelaba la libertad pero debido al deber de su familia por proteger la tumba del faraón porque su padre era un viejo cruel y por la maldad del cetro del milenio terminó totalmente corrompido al grado de crear toda una organización maligna que se dedica a obtener cartitas para niños aunque ahora la maldad en su corazón lo ha dominado por completo y ha perdido todo el control de sí y lo único que le interesa es su venganza contra el faraón y hacer sufrir a las personas así que comienza este enfrentamiento en el duelo las cosas se complican un poco más puesto que Maric invoca la oscuridad para que cada vez que alguien pierda a un monstruo o pierda puntos de vida sufra daño en la vida real sin embargo a pesar de los juegos sádicos de Maric Joyce encuentra a un solo ataque de vencerlo ganar al dios egipcio y pasar a la final pero Joy no soporta el dolor y el cansancio provocado por el duelo y una vez más como si fuera pelea de box Joy se desmaya y pierde aunque sinceramente hubiera sido más justo descalificar a Maric por sus trampas y trucos y hacer que Joy pase pero bueno ya saben como es Kaiba y después de este malísimo sabor de boca Maric pasa a la final así que solo falta saber quien será el otro que llegue a esta etapa Yugi o Kaiba la revancha el duelo decisivo recordemos que en el primer capítulo Yugi gana con un golpe de suerte al invocar a Exodia y posteriormente se volvieron a enfrentar antes de entrar al castillo de Pegasus donde Kaiba ganó al chantajear a Yugi así que ahora sí se definirá quien es el mejor de los dos y quien se quedará con los dos dioses egipcios Música 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 En medio del duelo Yugi y Kaiba sacan a sus dioses egipcios y arruinan las redes y otros aparatos tecnológicos Pero no los ciscos de duelos ni el sistema de hologramas de Kaiba oportunamente Haciendo que solo los que están ahí presentes sean los únicos que testiguen la gran batalla Además de esto ambos duristas fueron transportados a una especie de división del antiguo Egipto En donde se encuentran a los dioses egipcios petrificados y a una versión antigua de Ceto con el Cetro del Milenio retando al faraón a un duelo Exactamente como lo comentó Ishizu en la temporada 2 Pero después de eso regresan a la normalidad y continúan su duelo Y al final Yugi gana obteniendo a Obelisco el Atormentador y estando listo para hacer frente al villano final de esta temporada y de la pasada Pero antes de eso Joy despierta de su coma y reta a Kaiba un duelo para ver quién se queda con el tercer lugar Y para humillar aún más a Joy este pierde fácilmente Así que ahora sí, sin más dilación viene la final del torneo Yugi vs Marik Dos dioses egipcios contra uno El rompecabezas del milenio contra el Cetro del Milenio El faraón contra el guardatumbas Las cosas a destacar de este duelo final Es que Marik como ya es costumbre hace de este un juego de las sombras en donde las almas de sus contrapartes están en juego O sea, si el faraón gana, el alma del Marik bueno desaparecería Y si Yami Marik gana, el alma de Yugicito desaparece Es así que el faraón debe encontrar la manera de ganar sin perjudicar al Marik no tan malo Pero el faraón logra invocar a Slifer el dragón celestial Pero Marik lo derrota con su dragón al lado de Ra Aparte de esto, Marik se fusiona con su dragón al lado de Ra Pero el faraón logra separarlo gracias a una carta que lo otorgó Kaiba antes de comenzar el duelo Y luego, con la misma carta, el faraón logra invocar a Obelisco el Atormentador Pero Marik crea una réplica del mismo Y luego revive a su dragón al lado de Ra y ataca a Obelisco Pero el faraón también revive a su Slifer Pero Slifer vuelve a ser destruido por Ra Y luego Marik se vuelve a fusionar con su dragón Pero el faraón logra derrotar a la réplica de Obelisco Pero él también pierde a su Obelisco Pero luego el faraón activa una carta extremadamente OP Donde todos los monstruos se unen para derrotar al dragón de Marik Miren eso, amigas Las monstruos de aquí están desfilando Nunca había visto algo así Que la poderosa magia de Ragnarok acabe con tu dragón al lado de Ra Y absorba tu lado oscuro por la eternidad Y en ese momento, el Marik bueno logra tomar el control de su cuerpo Intercambiando papeles con el lado malo Y por último, Marik bueno se rinde Quedando el faraón como el ganador indiscutible Del torneo de Ciudad Batallas Y de los tres dioses egipcios Para celebrar, Marik se quita la camisa en frente del faraón Enseñándole unos garabatos egipcios Que supuestamente traerían todas las respuestas de su pasado Pero en realidad no se nos reveló nada Además le otorga el cetro y la sortija del milenio Faltándole únicamente el ojo del milenio de Pegasus Que se encuentra en posesión de Bakura Y por último, Kaiba vuela a la isla Donde se llevó a cabo las finales del torneo Para eliminar todo rastro y vestigio que quedara de su padre Una vez llegando de vuelta a la ciudad Los chicos se despiden con la promesa de volverse a ver Pero aún quedó un cabo suelto Ese duelo que Yugi le prometió a Yugi Para tener la oportunidad de recuperar a su dragón negro de ojos rojos Pero aquí acaba la temporada y queda inconcluso Oh bueno, en la siguiente temporada se ve que Yugi ya tiene de vuelta a su dragón Así que se intuye que Yugi Willer con todo y los dioses egipcios de Yugi Lo logró derrotar Confirmando aún así más mi teoría de que Yugi es el campeón sin corona de este torneo Ya que si quitáramos toda la faramalla del reino de las sombras Yugi habría derrotado a los dos finalistas Y también este duelo marca la tercera derrota oficial de Yugi Sin contar la vez que se rindió contra Rebeca Las cosas continúan con el faraón Yendo al museo donde se encontraba la tabla Que le había mostrado Ishizu en la temporada 2 Y este saca a sus dioses egipcios Para ver si alguna verdad termina revelándose Pero al hacer esto comienzan a salirle unos rayitos oscuros Y posteriormente comienzan a aparecer los monstruos de este juego En medio de la ciudad Incluyendo a los dioses egipcios que le fueron robados al abuelo de Yugi Es entonces que aparece este grupo de motociclistas Los que le confiesan que ellos fueron los que se los robaron Así que el faraón comienza un duelo con este otro sujeto Que es parte de su grupo pero que no tiene una motocicleta Donde vemos la nueva versión del reino de las sombras de esta temporada El sello de oricalcos Una carta tan poderosa que no puede ser destruida con nada Y el que pierda un juego usando esta carta terminará perdiendo también su alma Pero Yugi logra derrotarlo Lo malo es que de todos modos estos motociclistas se llevan los dioses de Yugi Posteriormente los protagonistas van con este señor Quien es el abuelo de la niña fastidiosa de la primera temporada Quien nos explica la trama y viene a tumbar todo el planteamiento Que se ha estado haciendo respecto a la mitología del duelo de monstruos Y pues resulta que este señor ha estado estudiando civilizaciones antiguas Y les dice que los monstruos del duelo de monstruos son incluso más antiguos que el antiguo Egipto Viniendo de Atlantis Una ciudad que en su momento fue muy próspera Pero que terminó cayendo y sumergida bajo el mar Además les enseña esta imagen de este ojo parecido al ojo de Sauron Que es la bestia más poderosa de todas Yugi en esa misma noche tiene un sueño con la maga oscura Pero no el tipo de sueño que estás pensando cochinote Sino que la maga lo lleva al antiguo Atlantis donde se encuentran 3 dragones convertidos en hielo Puesto que estos fueron los dragones que en un momento lograron detener a esa bestia Así que como Gohan en el planeta supremo Yugi logra sacar la espada que se encontraba en uno de los dragones Liberándolo El cual se presenta como Timayus Y luego se convierte en una cartita para niños Después de eso Yugi recibe un video del mismísimo Maximilion Pegasus Quien le dice que él sabe como detener todo lo que está pasando Pero dicha información se la dará única y exclusivamente si va a verlo a sus oficinas que se encuentran en Estados Unidos Así que Yugi y sus amigos parten para allá Y a quien también contacta Pegasus es a Kaiba A quien le dice que él fue quien originó todo esto Y que debe ir a verlo para tener un duelo nuevamente A lo que Kaiba acepta comenzando el tercer enfrentamiento entre estos dos En medio del duelo descubrimos que en realidad no se trataba de Pegasus Sino de uno de estos motociclistas que viste de una forma muy sexy Quien al rebelarse activa el sello de Ori Calcos y vuelve el duelo un poco más interesante Y le revela que le tiene un odio particular porque de niño sufrió por las armas que desarrollaba Gozaburo Kaiba Perdiendo a sus padres y posteriormente a su hermano menor Y regresando al duelo En un momento Kaiba también logra llegar a este lugar donde libera al segundo dragón Quien también se convierte en cartita y se presenta como Critios Sin embargo aún así ambos empatan y el motociclista sexy huye de ahí Y por otro lado resulta que Mai Valentine también andaba por San Francisco Y nos revela que ella derrotó a Maximilio Pegasus y encerró su alma en el sello de Ori Calcos Y procede a retar a Joey a un duelo Donde también revela que se unió a los motociclistas porque después del torneo de Ciudad Batallas No logró hacer nada en su carrera como duelista Ya que todos únicamente recordaban a Yugi, Joey y Kaiba Aparte de que quedó bastante trastornada por el coma que sufrió en el reino de las sombras Hasta que un día es encontrada por este motociclista Quien le dio uno de esos sellos y le unió a su pandilla Pero Joey en medio del duelo logra despertar al último dragón El cual se presenta como Hermos Pero al final este motociclista que parece estar enamorado de Mai Al ver que estaba a punto de perder libera el sello y se la lleva Dejando este duelo inconcluso Luego de eso los chicos llegan a las instalaciones de Pegasus Donde encuentran un mensaje del mismo Donde le dice que el villano de esta temporada y quien está mandando a los motociclistas Es un hombre llamado Darts Y que el ojo de Sauron que intenta despertar en realidad es una bestia llamada Leviathan Posteriormente Yugi es retado a un duelo por el último de los motociclistas El más fuerte de todos En medio del duelo Yugi se percata que este sujeto no ha activado el sello de Ori Calcos Por lo que usa una carta que hace que ambos jugadores intercambien una carta de sus manos Y a pesar de que Yugi Situ lo intentaba convencer de que no lo hiciera El faraón activa el sello Dándole más poder a sus monstruos Sin embargo termina perdiendo Siendo la cuarta derrota oficial del faraón Lo malo es que como les comenté Cuando uno pierde estos duelos también pierde su alma Pero Yugi Situ se sacrifica por el faraón Y es él quien termina cautivo mientras este señor se va y todo victorioso El faraón regresa con sus amigos con la horrible noticia Y para fastidiar aún más la situación Los motociclistas les otorgaron el sello de Ori Calcos al chico insecto y al chico dinosaurio Quienes también andaban en San Francisco Porque anduvieron siguiendo a los protagonistas toda la temporada Y Yugi y Joy los enfrentan Pero el faraón parece estar fuera de sí Y comienza a pelear de una forma bastante agresiva contra el chico insecto Al final los buenos ganan Pero el faraón se da cuenta de su horror Y termina yéndose con ese viejito y esta niña Quienes llevan al faraón a este lugar donde podrá conectarse con el alma de Yugi Y el faraón va hacia allá Pero Yugi parece estar bastante molesto con todo lo que pasó Así que reta al faraón a un duelo E incluso Yugicito logra usar el sello de Ori Calcos Pero al final Yugicito pierde Aunque revela que esto únicamente lo hizo para que el faraón pueda recomponerse Salir adelante y derrotar a esos motociclistas Por otro lado Kaiba tiene su revancha contra el motociclista sexy Al cual termina derrotando Y Joy se enfrenta con el motociclista que le andaba bajando la novia Donde para intentar otros estilos y ganar diferente público Usan a las cartas como si fueran armaduras de los caballeros del zodiaco Pero al final Joy termina ganando Pero en eso llega Mai Quien le pide la revancha Y a pesar de que Joy nuevamente podía ganar Se comporta como un caballero Y se deja derrotar por Mai Perdiendo su alma Y el faraón regresa para tener su revancha contra el motociclista mamado El cual después de hacerlo reflexionar acerca de su vida Termina sacrificándose para que el faraón vaya a derrotar a Darts Y por fin Yugi y Kaiba parten con Darts para derrotarlo de una vez por todas E impedir el despertar del Leviathan En medio del combate Darts usa las almas de los amigos de Yugi como monstruos Pero los chicos se les logran arreglar para derrotarlo sin perjudicar a sus amigos Invocando a las verdaderas formas de los dragones Que en realidad se parecen bastante a Yugi, Joy y Kaiba respectivamente Aunque como siempre en este anime Darts se emberrincha y logra desatar a Leviathan Pero el faraón junto con sus amigos liberados Logran por fin derrotar a Darts No, eso es imposible Al final se revela que en realidad Darts no era mala persona Y que solo fue consumido por el oricalcos Y resulta que el viejo y la niña en realidad son su padre y su hija respectivamente Así que los chicos se van de ahí Habiendo logrado detener todo el caos Y los motociclistas y Mai logran encontrar una nueva filosofía de vida Y los dragones desaparecen habiendo logrado su cometido Sin embargo Kaiba está por inaugurar un nuevo parque de diversiones Y eso conlleva un nuevo torneo Donde como ya es de costumbre es esperarse que haya nuevos villanos Como les comenté esta última temporada se divide en tres arcos El arco del gran campeonato de Kaiba El arco de los monstruos encapsulados Y el arco de las memorias del faraón Pero la verdad es que los dos primeros arcos son bastante olvidables Así que los resumiré rápido para llegar por fin a la batalla final Como dije en el video anterior Kaiba está por inaugurar un nuevo parque de diversiones Llamado Kaivalandia Así que organiza un nuevo torneo donde él no participará Pero en su lugar invitará a los mejores duelistas de todo el mundo Y quien tampoco participará será nuestro protagonista Ya que el que pase a la etapa final del torneo Tendrá la oportunidad de desafiar a Yugi para ver si logran quitarle su título como rey de los duelos Sin embargo como ya es común en este anime Cada que hay un nuevo torneo también hay un nuevo villano Y el de esta ocasión es este hombre manerado de nombre Siegfried Quien tiene un resentimiento a Kaiba Ya que su familia y la familia de Kaiba Han sido rivales desde las épocas de Gozaburo Kaiba Y cuando ahora él estaba a cargo de la compañía Decide cambiar el giro de su empresa a todo lo enfocado con los jueguitos de mesa para niños E incluso desarrolló un sistema de hologramas para el duelo de monstruos Pero en eso se da cuenta que Kaiba hizo exactamente lo mismo con la compañía de su padre Solo que él si tuvo éxito al recibir el reconocimiento y colaborar mano a mano con Maximilion Pegasus Por lo que ahora anda tramando un malvado plan para vengarse de Kaiba Dejando eso a un lado el torneo continúa con normalidad Y Joy quien es el único del trío de protagonistas que participa en el torneo Va enfrentándose contra varios duelistas Como el abuelo de Yugi quien se disfrazó para participar en el torneo con la intención de ver cuánto ha progresado Joy Pero termina perdiendo y Joy sigue avanzando hasta enfrentarse contra Siegfried Donde lastimosamente Joy pierde Siendo este el último duelo que veremos en la historia de Joy Wheeler Pobre Joy Wheeler A pesar de ser uno de los mejores duelistas siempre te utilizan para demostrar el poder del villano en turno Pero no te preocupes ya te dedicaré un video Al final quienes pasan a la última ronda son el hombre amanerado y este niño de nombre Leon Pero en eso llega Kaiba quien descalifica a Siegfried Ya que durante toda la temporada estuvo hackeando los sistemas del parque de diversiones Poniendo en riesgo la vida de los participantes y de los invitados Así que para humillarlo aún más lo reta un duelo Y como ya es de esperarse Kaiba termina venciendo Y el pequeño Leon obtiene el derecho de enfrentarse contra el rey de los duelos Y es ahí donde se revela que todo estuvo planeado por Siegfried desde el principio Ya que Leon en realidad es su hermano menor Y si logra derrotar a Yugi su empresa volverá a obtener el prestigio que tenía antes Sin embargo en medio del duelo Leon recapacita y se da cuenta de que su hermano lo estuvo manipulando todo el tiempo Así que se dispone a dejarse perder Pero Siegfried encontró una manera de forzar a su hermano a seguir peleando Además de que le metió un virus a todos los sistemas de Kaiba Pero como es de esperarse al final Kaiba logra detener este virus Y Yugi vence a Leon consolidándose como el rey de los duelos Y Siegfried se da cuenta gracias a su hermano que lo que estuvo haciendo estuvo mal Así que todos felices y contentos terminan con este arco Cuyo aporte más valioso fue esta frase de Tristan Fue divertido, pero estoy listo para regresar Y yo quiero un chicharrón en salsa verde Pero ahora los chicos tendrán que enfrentar a una nueva amenaza Y descubrir una forma más de diversificar y explotar un juego de cartas para niños En el siguiente arco Monstruos Encapsulados Este nuevo arco comienza con Yugi enseñándole a sus amigos Este nuevo juego que ahora parece más como una copia de Calabozos y Dragones Llamado Monstruos Encapsulados Que sinceramente no entendí muy bien como funciona Ya que ni los mismos escritores quisieron profundizar en eso Y la trama aparece cuando Joey se gana un viaje todo pagado a la India Junto con sus amigos Así que los chicos parten para allá Pero el avión en el que viajaban se estrella Y los chicos llegan a este lugar donde se encuentran una pirámide como las de Egipto Así que al pasar a investigar Entran en un portal que los teletransporta A una dimensión que se rige bajo las reglas de Monstruos Encapsulados Que básicamente resulta ser como Pokémon Ya que los chicos se van encontrando con Monstritos Que posteriormente liberan y pelean por ellos E incluso tenemos a esta cínica copia de Pikachu Y en este lugar los protagonistas se encuentran con el abuelo de Yugi Quien parece tener el poder de estar en el lugar donde se desarrolla la trama El chiste es que los chicos van avanzando y consiguiendo nuevos monstruos E incluso Yugi se fusiona con algunos de ellos Ahora copiándole el estilo a Digimon Y con el pasar de su travesía Se dan cuenta de que el villano es el mismísimo Alejandro Magno Quien en busca de más poder Obtuvo la sortija del milenio y llegó a este lugar Donde al no poder pasar las pruebas Su espíritu quedó atrapado por la eternidad O bueno, hasta que Yugi y sus amigos lo lograron por él Así que todos juntos con los monstruos que capturaron durante el viaje Se enfrentan contra Alejandro Sin embargo, en un momento Alejandro Magno se sube en su mega sort dorado Y las cosas se complican Pero los amigos de Yugi le otorgan el poder de sus Pokémon Y así logran derrotarlo Posteriormente los chicos salen de ahí Y Alejandro Magno como todos los villanos de Yu-Gi-Oh Resulta que en el fondo no era tan malo Y desaparece junto con la pirámide Terminando este arco que de hecho estoy casi seguro que muy pocos conocían Y dando pie al verdadero final de Yu-Gi-Oh Las memorias del faraón Esta nueva historia comienza con el Bakura Bueno siendo atormentado por el Bakura Malo Quien le ordena seguir con su misión de obtener los 7 artículos del milenio Posteriormente el abuelo le cuenta a Yugi como es que consiguió el rompecabezas del milenio Siendo apoyado por el mismo faraón Pero en la noche el chico insecto y el chico dinosaurio entran al cuarto de Yugi para robarle sus dioses Pero en vez de eso se llevan los artículos del milenio Que al instante son robados por Bakura Quien ahora se dirige a las oficinas de Kaiba Y ambos tienen el primer duelo de este arco Sin embargo Bakura abandona el duelo y le otorga a Kaiba el ojo del milenio de Pegasus Y le encomienda que vaya a Egipto a regresarlo Y que de esa forma conocerá todo acerca de su conexión con el faraón y el ojos azules Yugi y sus amigos parten a Egipto donde se reencuentran con Marik e Isshisu Quienes llevan al faraón al lugar en donde se encuentra la tabla original que habla de su pasado Así que para activar sus poderes el faraón muestra las cartas de los dioses Lo que ocasiona que el faraón se teletransporte al antiguo Egipto La mala noticia es que en la temporada 2 Bakura encerró parte de su alma en el rompecabezas Así que él también viaja a esas épocas Donde conocemos a la corte y los amigos del faraón Y ellos son Shada Este pelón que se parece a Shadi y quien posee la llave del milenio Aknadi Este viejo quien posee el ojo del milenio Zeto Quien se parece bastante a Kaiba y posee el cetro del milenio Mahat Este sujeto quien posee la sortija del milenio Isis Esta morra que se parece bastante a Isshisu y quien también posee el collar del milenio Karim Este hombre mamado quien posee la balanza del milenio Mana Esta chica que es aprendiz de Mahat y se parece un poco a la maga oscura Y por último está Shimon quien tampoco posee ningún artículo del milenio Pero tiene un gran parecido con el abuelo de Yugi Confirmando lo que dije hace rato de que el abuelo de Yugi Tiene el poder de siempre estar donde se desarrolla la trama en turno Pero bueno Volviendo a la trama Bakura llega también al antiguo egipto Y llega a la corte del faraón Donde se enfrenta con cada uno de ellos Hasta que el faraón invoca a Obelisco el atormentador Con quien logra derrotarlo Pero aún así Bakura huye de ahí Así que la corte del faraón va en busca de él Y quien termina encontrándolo es Mahat Quien invoca a este mago parecido al mago oscuro Aunque aquí se llama mago de las ilusiones y no tiene rostro Hasta que en un momento cuando estaba a punto de ser derrotado Se fusiona con el mago de las ilusiones Convirtiéndose en el mago oscuro que todos conocemos y amamos La mala noticia es que Bakura obtiene la sortija del milenio Y sella al mago oscuro en una lápida Y mientras esto pasaba Yugicito y sus amigos logran llegar también al antiguo egipto Donde ven como una chica de piel blanca y ojos azules Es azotada públicamente Hasta que llega Seto y la rescata para llevar al palacio Así que los chicos lo siguen Seto recuerda que a esa chica de cabello blanco ya la había visto antes Cuando unos bandidos la habían capturado Y este la liberó regalándole su caballo para que escapara Sin embargo cuando regresó a su aldea Esta estaba siendo destruida por los bandidos Así que Seto fue a retarlos Y cuando estaban a punto de darle su merecido Se le apareció el mítico dragón blanco de ojos azules Por otro lado Bakura logra entrar al palacio y somete a Gnadin Y ahí nos revela que él en realidad es el padre de Seto Quien lo abandonó en la aldea donde nació Bakura Así como también revela por qué Bakura es malo Y por qué hace lo que hace Y resulta que cuando el anterior faraón aún estaba vivo El viejo Gnadin fue a hablar con él Para ver de qué forma podían detener a unos invasores Así que Gnadin sugiere usar un hechizo de magia oscura Así que el faraón Agnan Kanon acepta Y este hechizo consistía en causar una masacre en una aldea Y con la oscuridad que se creara por las almas en pena Crear a los artículos del milenio Con los cuales podrían parar todos los males del mundo Pero justo de esta aldea era el pequeño Bakura Y la otra cosa mala es que Gnadin también despierta una bestia oscura Quien lo amenaza por lo que ha hecho Posteriormente con los artículos del milenio Logran derrotar a los invasores Y consolidarse como la más grande civilización Y también Gnadin revela que antes de que hiciera todo esto Le encomendó a su esposa que se fuera junto con su hijo Ya que de sobrevivir Algunos de los habitantes del pueblo que destruyeron Lo más seguro es que tomaría venganza Además revela que Gnadin era el hermano del faraón Agnan Kanon Y su hijo el mismo Seto O sea que en realidad Seto y el faraón son primos Así que después de esto Bakura inserta maldición a Gnadin Para que se vuelva su súbdito Y ahora este viejo hará todo lo posible Para que Seto derrote al faraón y tome su puesto El faraón sigue a Bakura para detenerlo Pero es derrotado por él mismo Aunque en eso Chugi y sus amigos llegan con él Y le dan el poder para invocar al dragón al lado de Ra Con quien logran por fin derrotar a Bakura Pero este usa una habilidad que lo permite retroceder en el tiempo Con esto Bakura logra escapar del enfrentamiento Y le roba el rompecabezas del faraón dejándolo caer al vacío Pero en breve se ha encontrado por sus amigos y procede a enfrentar nuevamente a Bakura Y al poco tiempo llega también la corte del faraón y logran derrotarlo trabajando juntos Pero en eso llega Gnadin Quien acaba de traicionar a Shada para quitarle su llave del milenio Y posteriormente inmoviliza al faraón y a sus amigos para quitarle sus artículos al milenio Y en eso se revela que todo lo que estaba pasando era parte de un juego El cual estaba siendo jugado por Bakura y el faraón Y Bakura tiene la habilidad de manipular el tiempo en tres ocasiones Siendo esta la segunda vez que lo ocupa E inmediatamente usa la tercera Con la cual le dice al faraón que cuando el último grano de arena caiga Se despertará la gran bestia oscura que está encerrada en los artículos del milenio Llamado Zork Y cuando Agnadi estaba por asesinar al faraón El otro faraón logra invocar a un monstruo que lo salva y anula el segundo reloj de Bakura Liberando a los chicos Pero Agnadi convence a Seto de unirse a él y se van de ahí Y mientras eso pasaba, Kaiba quien a la mera hora decidió hacerle caso a Bakura y viajar a Egipto Es absorbido también al antiguo Egipto Donde también se vuelve testigo de todo lo que está pasando El faraón alcanza a Seto quien ahora está totalmente corrompido Y ha encerrado al dragón blanco de ojos azules en una lápida para que le sirva Y será comienzo a aquel duelo profetizado por Shizu entre el faraón y Seto Pero la verdad es que dicho duelo es bastante decepcionante Puesto que rápidamente Seto logra recapacitar gracias a la chica de cabello blanco Quien ahora se fusiona completamente con el dragón blanco de ojos azules Y Agnadi desaparece de una vez por todas Y Yugicito y sus amigos logran encontrar la clave para detener todo esto Ya que se dan cuenta de que el faraón en el pasado logra derrotar a la bestia Zork Y posteriormente le puso una clave a la lápida donde lo encerró Y dicha clave resulta ser el verdadero nombre del faraón Por eso mismo, él solo se logró borrar la memoria y encerró su alma en el rompecabezas del milenio Para velar que dicha bestia no vuelva a ser despertada Y cuando los chicos llegan al lugar donde podrán descubrir el nombre Se revela otro Bakura Quien en todo este tiempo estuvo dentro del cuerpo de Tristan Y justo en ese momento cae el último grano de arena Por lo cual Zork despierta Y Yugi y Bakura comienzan un clásico enfrentamiento con cartitas para niños Al final Yugicito logra ganar el duelo derrotando a esta versión de Bakura Pero los chicos huyen de ahí, ya que ese lugar comenzó a derrumbarse Sin lograr obtener la medalla donde estaba inscrito el nombre del faraón Y mientras ese duelo pasaba, la corte del faraón se le estaba pasando bastante mal enfrentándose a Zork Hasta que Shimon logra liberar a Exodia el prohibido Pero en breve es derrotado Pero el faraón logra invocar a los tres dioses egipcios Pero uno de los Bakuras se fusiona con Zork y logra derrotar a los dioses Pero Zeto logra invocar al dragón blanco de ojos azules Pero Zork también lo derrota Pero el Kaiba del futuro logra invocar al dragón definitivo de ojos azules Y luego el faraón se combina con el dragón definitivo de Kaiba Pero Zork sigue vivo y el faraón y el dragón se desfusionan Pero Shadi se transporta también al antiguo Egipto y se convierte en el guardián del faraón Pero Zork también lo derrota Pero justo llegan Yubisito y sus amigos e invocan a sus monstruos insignia Pero Zork los derrota uno a uno Pero gracias al poder de la amistad, los chicos logran grabar el nombre del faraón en su collar Y se revela que en realidad el faraón se llama Atem Y con este nuevo poder, Atem logra revivir a los dioses para fusionarlos Acabando de una vez por todas con Zork y Bakura Los chicos logran regresar al presente Sin embargo Atem aún sigue atrapado en el rompecabezas del milenio Y la única forma de liberarlo es que alguien pueda derrotarlo en un juego de cartas para niños Y Joy es quien se ofrece llevar a cabo esta tarea Cosa que sería bastante interesante de ver Ya que Joy ya ha derrotado al faraón con los dioses egipcios Pero en eso se aparece Kaiba Quien dice que él es quien debe ser quien derrota al faraón Y a pesar de que también hubiera sido bueno ver que el duelo final es el mismo duelo con el que comenzó este anime Yugicito decide que quien debe enfrentarlo es él Ya que eso significará muchas cosas Puesto que si pierde, demostrará que aún no está listo para abandonar a su compañero Con quien compartió varias aventuras durante estos años Y si gana, demostrará que ya está más que listo para valerse por sí mismo Así que Kaiba le ofrece un montón de cartas para que mejore su deck Pero Yugi decide enfrentarlo con sus propias cartas Así que por fin se da El duelo final El duelo definitivo Donde se decidirá quién es el verdadero rey de los duelos Yugi contra Atem El duelo resulta bastante difícil para Yugi Ya que Atem tiene el poder máximo del corazón de las cartas ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que el faraón puede manipular qué carta es la siguiente que le tocará robar de su deck Y para ponerle aún más difícil las cosas a Yugi Atem logra invocar a sus tres dioses egipcios Pero Yugi logra desarrollar una estrategia bastante buena Con la que destruye a los dioses en un solo turno Equilibrando un poco más el duelo Las cosas continúan bastante reñidas para nuestros protagonistas Y Yugi activa el sarcófago dorado Cuyo efecto es totalmente diferente a lo que hace en el juego real Puesto que aquí Yugi puede meter una de sus cartas a la baraja Y si Atem usa la misma carta que Yugi puso ahí Su efecto es anulado y la carta se destruye Y justo cuando a ambos le quedaban muy pocos puntos de vida Atem usa renace al monstruo para regresar a Slifer el dragón celestial al campo de batalla Pero justo se revela que renace al monstruo es la misma carta que se encuentra en el sarcófago dorado Haciendo que Slifer regrese al cementerio y que Atem quede con el campo expuesto Así que en el siguiente turno a pesar de que Yugi se siente bastante triste Porque de atacar ganaría el duelo y Atem tendría que irse para siempre Sabe que es lo mejor para ambos Y acaba con los puntos de vida de Atem Lo haré mago silencioso Ataca sus puntos de vida directamente Así que el faraón se despide y se regresa al antiguo Egipto Donde vivirá el resto de su vida con sus antiguos amigos Ahora que el ritual se ha completado El ojo de Lutya que resguarda la puerta del mundo espiritual ha despertado Y el espíritu del gran faraón que estuvo atrapado en el rompecabezas del milenio durante 5.000 años Ahora es libre Soy el hijo del rey Agnam Kanon Mi nombre es Atem Sin embargo el lugar donde estaban se derrumba Quedando sepultado para siempre los artículos del milenio y las cartas de los dioses egipcios Terminando así este anime O bueno Hace unos cuantos años sacaron una película que es continuación directa de esta historia Pero ese es tema para otro video Y aprovecho esto para agradecer a los miembros del canal Jocelyn González Luis Eduardo Ramírez Vázquez Marcos Villamayor Y Parasita 240 En serio muchas gracias por su apoyo Y si tu también quieres aparecer al final de cada video Te invito a unirte a este canal Donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación E incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera Y en caso de que no puedas te invito a darle like a este video Suscribirse y activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto del nuevo contenido Y compartir este video con un amigo Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!